Pese a que ya había superado el COVID-19, un taxista de 70 años murió la noche de este martes en una clínica de Bayupar, tras varias complicaciones que sufrió por otras patologías que la quejaban. El adulto mayor se encontró hospitalizado desde el pasado 31 de marzo. En días anteriores, le practicaron la prueba del coronavirus y el resultado fue negativo. Pero la hipertensión que la quejaba hace años y un cuadro agudo renal le afectaron su condición de salud. Y tras permanecer 21 días internado en la clínica médico Salta Complejidad del Caribe, falleció a pesar de los ingentes esfuerzos de los médicos especialistas. El hombre de la tercera edad, quien estaba pensionado, ocupaba sus ratos libres conduciendo un vehículo de servicio público y prestaba sus servicios en el aeropuerto Alfonso López de Bayupar, donde al parecer contrajo el virus por el contacto con un turista. Cabe anotar que en el departamento del Cesar y en Bayupar, el antes mencionado se convierte en la primera persona en morir por esta pandemia. Las autoridades locales de salud continúan realizando campañas de socialización en diferentes puntos de la capital de Cesar y en los 25 municipios del departamento para contener la propagación del COVID-19.